Aplausos Aplausos Hola! ¡Fis de puta! ¡Fis de puta! ¡Fis de puta! ¡Fis de puta! ¡Os mataran, cabos! ¡Que se en vagin! ¡Os mataran, sis de puta! ¡Que se en vagin! ¡Dinando al primer! ¡Fis de puta! ¡Fis de puta! ¡Pudeu los peces nuevos! ¡Fis de puta! ¡Fis de puta!